¿Quieren paros? ¿Quieren que los habitantes de bien los prestados? No se ha visto. Aquí pasó por los vecinos de vecinos de Estadio Monumental, que es el que no quiera todos los viajaban en sus casas y esta es la palabra formalista la comida de la vida sea determinada para que decidan los vecinos de Estadio Nacional como que quiere, que no haya más parte del mercado El coño, bueno, todas esas propuestas que tenemos acá, son los vecinos de acá están manifestando y los pasos a los vecinos Estamos acá por una eventual construcción de un estadio un megastadio para 85.000 personas que fuimos notificados por la prensa fuimos notificados a través de un reportaje de un medio capitalino donde el asesor en estos temas, el presidente Piñera, el arquitecto Mardone, le indica que la mejor opción será construir este megastadio acá en el Parque Jiguen, el área verde del Parque Jiguen si eso es lo que nos preocupa además porque creemos que este es un pulmón verde un pulmón verde que necesita, no solamente nuestra comuna sino el área metropolitana y bueno, lo que vamos a empezar a realizar es pedir que se oficialice o no este evento vamos a presentar una carta a la Subsecretaría de Deportes para que el subsecretario Ruiz Tagle nos oficialice, no esta idea y ahí tomando cuerpo alguna organización más esta es una organización incipiente vecino organizado del barrio Bochef del barrio Matasur, del barrio Viel están acá, están sus representantes y bueno, con eso queremos iniciar este proceso de que se nos oficialice o no para salir de la duda para nosotros es tremendamente fundamental impedir una construcción de esa magnitud el impacto que tiene para nosotros que somos usuarios del parque nosotros como Comité de Defensa de Matasur nos preocupa, nosotros los vecinos somos los que venimos los fines de semana aprovechamos la piscina municipal, nos bañamos jugamos en nuestros parques con nuestros hijas un pulmón verde importantísimo para el área metropolitana que no podemos permitir que desaparezca por un proyecto que primero la comunidad no tiene mayor información aparte de lo que la presa entregó como dijo el concejal Ismael Calderón nosotros a través de la ley de transparencia pediremos información más concreta porque esta incertidumbre de la construcción de un mega estadio en el parque O'Higgins nos preocupa y obviamente nos vamos a oponer y vendremos con mucha gente a manifestarnos a decirle que la comunidad de Santiago no está dispuesta a la gran construcción de un estadio de esas condiciones y de esas características Este es un patrimonio de todo Santiago de todos los chilenos, entonces es preocupante que estos proyectos no cuenten con la participación ciudadana no cuenten con la consulta al igual que en el parque forestal aquí estamos viviendo la misma situación de proyectos que van a tener un impacto probablemente negativo tenemos que entender que es un pulmón verde o sea, instalar un estadio significa terminar con los pocos pulmones verdes que tiene esta área metropolitana que está absolutamente colapsada y que está contaminada ya en toda su cuenca entonces son vitales para la calidad de vida de la comuna de Santiago y de su población y hacer un llamado a las autoridades especialmente al Consejo de Monumentos Nacionales que se ha negado por años a la participación ciudadana vinculante en este consejo que una vez más ha negado la participación y nos tenemos que enterar por los medios de comunicación lamentable y nos vemos